¡Vamos, Peguito! ¡Vamos, Peguito! ¡Vamos! ¡Dios, Peguito! ¡Vamos, Peguito! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 entra en el white power. No, 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 entra en la segunda selección, viste. Viste cómo está hablando de todo lo... A mí no que sea bueno, como bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Lilo! 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 ¡Viva! 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 ¡Chacho! ¡No, no, no! ¡Vamos, Joel! ¡Gracias! 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 ¡ more! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La inercia del ataque! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.